amigos esta es la aplicación uhive que lo tengo instalado entonces aquí se ve las criptomonedas de esta red y el equivalente en dólares y pues esto muy poco verdad pero en realidad se puede mejorar se puede ganar 50 dólares al día siguiendo unas estrategias de un experto y aquí se ve que llevo mucho tiempo pues todo lo que he ganado recompensas es demasiado y este cómo se gana digamos conforme participa dándole likes viendo bien publicando y todo lo mismo que ustedes en otras redes sociales como facebook aquí se puede ver cómo se retira se puede acumular el dinero se puede ganar intereses se puede crear una tienda comprar un espacio una tienda virtual se puede cambiar con sus productos estas son las ganancias las actividades que he venido haciendo o sea como no lo uso demasiado entonces pero podemos invitar a personas se puede ganar más el efecto multiplicador que lo que vemos en esta red o sea tiene muchas opciones muy interesante digamos como es que gano yo hay gente que publica y gana muy bien vemos aquí una publicación de hoy que me gusta o compartirla luego este aquí están las publicaciones de otras personas cuando le das like y participas de ibas ganando algo y han entrado muchas grandes empresas aquí también a publicar aunque no lo creas y se puede hacer muchas cosas es muy completo aquí está una cuestión de cómo es mi espacio lo que yo he publicado verdad anteriormente de todo tipo de cosas y los nft yo me había ganado un nft debería estar acá pero no me lo han pasado es rarísimo tengo que decir que hablándoles cómo se llama la atención al cliente porque llevo varios meses esperando ese regalo y aquí hay gente que lo contactan a uno que yo no les he hablado y pues eso es todo nada más